hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de a3d print hoy lo que vamos a hacer será implementar un disco de estado sólido a un portátil que no lo llevaba comenzamos quitando la batería quitando todos los tornillos de la tapa trasera retiramos la tapa y como vemos aquí está el hueco para el disco duro ssd en este caso el disco duro de estado sólido que estamos montando tiene una conexión msata que es la compatible con este ordenador es un msi g70 2p apache pro el disco duro de estado sólido que vamos a instalar es de 240 gb porque solamente lo queremos para instalar el sistema operativo como vemos el propio ordenador trae junto al hueco para implementar el disco duro de estado sólido un tornillo de fijación para este como vemos encaja muy fácilmente y hay que ponerlo inclinado ahora con el tornillo de fijación será con el que terminemos de fijar el disco duro en su posición y Una vez lo tengamos conectado, encendemos el ordenador y deberíamos formatearlo, borrar el disco duro mecánico por completo o solamente la partición en la que esté instalada la versión del sistema operativo que utilice el ordenador. A la hora de instalarlo, instalaremos el sistema operativo en el disco duro de estado sólido, quedando libre el disco duro mecánico para almacenamiento. Una vez tenemos el sistema operativo instalado, al haber formateado el disco duro mecánico, es posible que no esté asignada una ruta o que no tenga dado un formato. Entonces entraremos con el botón derecho sobre el equipo, administrar. Y aquí en la administración de equipos, buscamos administración de discos, que está dentro del desplegable de almacenamiento. Aquí podemos ver los discos que están instalados en el ordenador, por lo que vemos el disco cero, que es el disco mecánico de un tera, y el disco uno, que sería el estado sólido en el que ya hemos instalado el sistema operativo. Entonces, sobre la parte que nos quedaría libre de almacenamiento, tendríamos que darle un formato en NTFS, y si no lo reconoce, aún teniendo formato, habría que añadirle una ruta de acceso, o sea, darle una letra al disco duro. Con esto solucionaríamos el fallo que puede ocurrir que no aparezca en la lista, como me pasó a mí. Espero haberos ayudado y que os haya servido. No olvides suscribirte para más vídeos.